¿Atención? Atención. ¿Lo checaste bien? Sí. ¿Checaste las zonas erógenas de la persona que te corresponde? Clarísimas. Oye, vamos a pasar a otras cosas. Es que yo no sé si tengas o no estoy seguro que sí, vinilos. Una gran colección, sin duda. Gran colección. Pues no, antes más que ahora, pero ahora mi hija es la que está coleccionando vinilos. Qué padre. Mi hija de 21 años es la que está regresando a toda esa historia. ¿Recuerdas que de repente dijeron que iba a desaparecer, que el CD, que los temas digitales poco a poco iban a acabar con el vinilo? Sí, y ahora está salvando a la industria de la música, ¿no? En muchos sentidos, el vinilo con todo lo que representa, el poder agarrar algo físico, fotos grandes, etcétera, etcétera. Y sónicamente es muy placentero para el oído humano. Estoy de acuerdo. Y para eso, Analicia, como siempre, nos trae en un gran reportaje porque encontró una tienda justamente de vinilos que vienen a retomar la historia. Vamos a ver qué nos dice. Familia, buenos días. Esta mañana estamos de clásico porque los clásicos nunca mueren. Fíjense que a mediados de los 90, el CD le dio jaque al vinil, pero no fue jaque mate porque en muchos lugares del mundo se reunieron los amantes de este formato para armar una especie de resistencia y actualmente están ganando el juego. Uno de los líderes de la resistencia nos está esperando para platicarnos mucho más. Por acá, Ernesto. ¿Cómo estás? Bueno, esta es una revancha que tuvo el vinilo. Al coleccionista le gusta tener sus discos, le gusta el sonido, le gusta poder abrir un vinil y que traiga, no sé, las letras, traiga fotografías, cosa que el CD es muy reducido y en las descargas pues obviamente no lo tienes. Por favor, yo quiero que nos des una especie de tour, de recorrido, que nos muestres tus objetos más preciados. Mayormente es de rock lo que tenemos nuestro stock, pero tenemos un poquito de todo. Tenemos blues, tenemos jazz, tenemos salsa, cumbia, reggae, tenemos kick hop y los artistas que han hecho sus discos de reggaetón, los hemos vendido. ¿Hay vinilo de reggaetón? Ya hay vinilo de reggaetón, ya, ya, ya. J Balvin ya sacó su, ya sacó un disco. Dice que también tienes uno de mis paisanos por acá, Amigos Invisibles. Amigos Invisibles tenemos por acá. Está en tu lista de recomendados. Está en la lista de recomendados. Son muy buenos los Amigos Invisibles. Son buenísimos, la verdad. Pero tenemos clásicos, por ejemplo, este de Primal Scream, tenemos de Stone Roses, tenemos de los White Pride, por ejemplo. Nice Girl, Michael Jackson. Michael Jackson. Britney, no, tienen que ver esto, por favor. Aquí está Madonna también. Este es un nuevo disco, claro. Un nuevo disco de Madonna, sí. Podemos ser muy diferentes en cuestiones ideológicas, políticas, lo que tú quieras, pero la música nos hermana a todos. Con todos mis compañeros, nuestro director general, César Sánchez, nos une el amor por la música. Y las personas que llegan, me imagino que se identifican de inmediato, sienten esa empatía. Exacto, porque la gente llega, puede preguntar. Así como que conseguí a alguien igual que yo, finalmente. Porque aparte no platicas con la gente, hablas, oye, tal edición o tal artista, oye, ¿me puedes recomendar a un artista parecido? Entonces empiezas a platicar con la gente y se da una hermandad. Vamos a ver el cajón de Tesoros de la Roma Records. Este, mira, este es un disco muy raro de encontrar. Tenemos este, por ejemplo, del grupo Naftalina. Este, por ejemplo, de Los Locos del Ritmo, es un disco original de los años 60. Velo, ¿cómo está? No es reedición, es de la época. Es de la época. Este también es una rareza. Por favor. Bueno, es que, ¿sabes qué? Yo no he querido confesar que mi favorito es Luis Miguel, porque yo sé que a ti te gusta el rock, y tengo un poco de miedo que me expulses del lugar, pero ya veo que tenemos acá una edición especial de uno de mis favoritos. Esta edición de Picture Disc de Luis Miguel, una rareza también de encontrar. Se déjalo por allí, encimita, para volverlo a escuchar. Ernesto, ¿y si alguien de las personas que nos está viendo tiene muchos vinilos en su casa y quiere traerlos, o quiere, no sé, donarlos para la colección, ¿se puede? Sí, recibimos donaciones, los compramos, hacemos intercambio, incluso los artistas independientes los pueden traer a consignación. El jefe nos dio permiso y aquí nos quedamos escuchando un poquito de música, no sin antes recordarles a todos ustedes, amantes del vinil, del acetato, de lo clásico, de eso antiguo, que siempre tiene una magia especial, que aquí tiene en su lugar. ¡Fríe como el viento, peligroso como el mar! ¡Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.